Oscar Caramillo, secretario de Educación, respondió a la comunidad educativa del industrial, quien se encuentra preocupada por la falta de funcionamiento de sus talleres. Aseguró que un calentamiento en las acometidas generó un daño en el mismo. Lo que son los talleres es una acometida que tiene alrededor de unos 20 años de haberse construido esa acometida y por un calentamiento se rompieron los cables. Esto significa que tenemos que hacer dos trabajos. La primera es que hay que hacer toda la acometida nuevamente porque es una infraestructura muy antigua y la segunda es hacer la distribución en la caja de distribución de energías porque también tiene algunas dificultades. Para el proyecto de modernización del sistema de energía, Jaramillo especificó que necesita el gobierno para ejecutarlo. Tenemos que hacer un ajuste de proyectos, tenemos que buscar los recursos de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional para poder hacer la ejecución de este proyecto. Mientras tanto, le envió un mensaje a los estudiantes. Que nosotros estamos ya en el proceso es algo que era inesperado, nosotros no teníamos el presupuesto ni lo teníamos presupuestado y en esa orden de ideas pues estamos buscando los recursos para poder hacer las adecuaciones. Entonces vamos desde la Secretaría de Educación a buscar la forma de poderle solucionar el problema al industrial. Se espera que en las próximas semanas los estudiantes del industrial ya cuenten con estas aulas académicas para que puedan desarrollar sus actividades de manera normal.